¡Ey! Más a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Nosotros somos aquí el nuevo juego de juegos del hambre En el mapita de los dulces, de Candy Que la verdad es que está bastante pequeño y mola Y vamos a probar nuestro nuevo kit Full Iron, nos pone 22.000 puntos Nos ha costado, madre mía Eso se dice pronto, pero es muchísimo Vale, este cofre para nosotros, vale Ahí estamos, y vale, nos vamos Tenemos una buena espada A ver, rápidamente hay que coger Cofres para coger armadura Aunque ya tengo bastante buena la armadura Y si puede ser, una buena espada Y ya empezamos a repartir A la gente, vale De momento aún no he empezado la deathmatch, creo No estoy encontrando Ni un cofre, no sé por qué Aquí tiene que haber Por aquí cerca Pues parece que no, la gente ya está pillando Estoy oyendo truenos Madre mía, que se está pillando Vale, 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 ahí estamos Vale, una espada No, una espada Un hacha de hierro Que la verdad es que es lo mismo que una espada de piedra Vamos a comer A ver, no me sigue nadie Perfecto Y no vamos Vale, vale, vale Nada Nos haría falta encontrar otro cofre rápidamente Antes de que se acaben Porque este mapa la verdad es que es bastante pequeño Y ahí, vale, ahí hay salseo Vale, comida que tampoco viene nada mal Ahí hay muchos salseo Vamos a ir Vale, vale, allí están Allí están Espero que no tengan aquí del redstone Que te regenera la vida cuando Matas a alguien Y Vale, están huyendo Tienen Madre mía ¿Ese tío va con armadura de diamante? Ah no, es la skin Es la skin Vale, quiero tu espada compañero ¿Dónde estás? Madre mía, se escapa Vale, rápidamente vamos a por él Le acortamos por aquí Vamos, vamos, vamos Que lo matamos Necesitamos su espada Necesitamos su pinche espada Lo acortamos, lo acortamos Por aquí Come, come todo lo que quieras Vamos Vale, ahí está Ahí está ¡Oh! Hay que huir Pero echando leches Hay que huir Espero que no me venga Vale, no me viene Ese tío es imposible que tenga el kit del redstone Vale, acaba de pillar Vamos a comer Una rica manzana sin que nos vea Por si decide venir a por nosotros Y rápidamente vamos a intentar matarlo Un buen PvP Vamos, 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 vamos ¡Madre mía, por favor! Lo hemos matado, chicos Hemos matado a este señor Pero por favor Si iba mil veces más chetado que yo Nos ponemos las botas y huimos Por si alguien nos viene Vale No nos viene nadie Madre mía Qué buen PvP Por favor Lo hemos matado ahí en Extremix Yo iba mucho más chetado que yo Y vale No me dejó nada Tengo buen arco y flechas 57 flechas Por favor Vale, cuatro personas Ojo Ahora mismo Yo creo que Soy uno de los que mejor equipados va La verdad Voy súper chetado con esta espada Y Aún no me creo que haya matado ese tío Vale Vamos a intentar Vale, por aquí he visto a alguien Me ha aparecido No, vale Somos tres En la red match empieza en nada, chicos Ojo A ver Hay que mirar rápidamente Si Si encontramos a alguien Pues poder matarlo Antes de que empiece la death match Y saltamos Uy No hemos llegado Vale, aquí es donde hemos matado nosotros a ese tío Y mirar Cómo van de chetaos Porque si van igual de yo Pues Chaval Lo voy a tener difícil Ya que la gente pues Suele hacer teams Y vale Comemos conejo Creo que es esto No tengo tampoco Ojo Van súper chetaos Vale Vamos a tirarle rápidamente flechas a este tío Ahí estamos Y vamos a ir a por él Ojo Porque el de detrás viene a por mí Y este va muy chetao La verdad Vamos Le enchufamos aquí la primera espada Muerto Y ahora este Ahora este Madre mía Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado El tío estaba un corazón de vida Además de que le he enchufado tres flechas a cash Y el tío este parecía que fuera equipado Pero no Era la skin Que le hacía blanco Pensaba que era full iron Pero no Era la skin Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo De juegos del hambre La verdad es que ha estado muy interesante Muy intrigante Ahí hasta el final Porque Iba chetao Iba chetao Como perdiera Madre mía Parquelita que era Pero bueno Hemos ganado Espero que os haya gustado el vídeo Denle like Y suscríbanse Para no perderse ninguno más Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima gente Adiós